hay que tener mucha desvergüenza definitivamente así es amor una desfachatez encabronada Dios me lo bendiga amor si se destapan bien duro un ratito así ya un ratito que uno no juega mira para despedirnos con con todos los powers porque podemos amigo mira aquí porque podemos un ratito que uno juega definitivamente pero pues son cosas que nos valen verga amigo a estas horas a mi no amigo porque me hicieron ganar 2500 pesos ah bueno pues y eso entonces no pero osea independientemente de eso fue un juegazo con 100 pesos y dos simple aplicaciones amigo y como 20 mil intentos a la verga es correcto que se queda la pobre no chingas tu madre por novelero no es por andar a post mira chíquese la presión amigo ah no pero jalo campong simon vamos a chogo pues campong campong ah campong bueno campong pues ping pong ping pong ratín jalo una vez no 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 amigo pa que pues pa que de esa manera apresurada somos hombres o payasos amigo ya lo va a lograr con ese comentario lo que va a pasar amigo usted no se preocupe acabo de estinarnos amigo en un escudo se está en el avión amigo antes de llegar a campong se detiene el juego amigo se ponchan llantas a la bestia esa vez no es macizo güey güey y llegaron salvo y salvo después de que me caí no no viste que dimos una vuelta o sea literalmente pero salvados pues le quitaron diversión güey contenido material no es lo que se busca y chipollito ya queda segundo término me queda claro no como antes estaba el carro seguía a derecha güey si 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 no veo Raze no Raze no Raze algo bien algo bien bien está luciendo algo bien otro silenciador tengo tres silenciadores aquí ya levanté güey no mames no tengan miedo a nada si hay un silenciador de MR aquí traigo uno no soy muy fan de eso pero es raro ver tres seguidos bueno si de hecho si aquí traigo uno yo muy táctico el mapa lo silenciador de MR también traigo uno extra aquí traigo uno en cada arma y uno extra los voy a dejar tirados si si dejar aquí una vector no hay un silenciador de NM20PAPS me dicen una caca caca Acá hay una, güey. Y otra vez, güey. Vamos, hasta. También, güey. No, no, güey. Me voy a acordar de pinche que es el necio con usar el dron, güey. Él, tómate el rollo y me alcazo la vida. Güey, desde antes le dijimos, güey. Ya le había dicho, güey. Ya, ya, ya. Todo el pinche partida. Deja esa madre, güey. Deja esa madre, güey. Pinche penúltimo círculo. Lo mató. Lo mató la zona, güey, por andar con el dron si no se dio cuenta, güey. No, güey. Qué ruino, güey. Que te maté esa madre por no darte cuenta. Qué ruino, güey. No, eso vale verga, güey. Le estuvimos diciendo, deja esa madre, güey. Viene a la zona. Sí, ahí viene a la zona, güey. No, no, espérate, verás. Tiro granadas. Hizo todo un desmadre. Ah, sí, no. Contra el equipo y son pinche desmadres. Para variar. Sí, Siena. UMP. ¿Dónde está? No creció, me faltan. ¿En la mochila es dos? Acá en la... Aquí era un UMP con balas. Ya ando cadáver nivel 3. Esa es la pura culata pesada. Aquí en esta casa. Enmarcada amarillo. Hay una... Hay dos mochilas nivel 2. Hay tiradas. Voy para allá. Tira los 9 milímetros y culata pesada. Es lo único. Yo e. Hay uno de los... Ah, encontré mochila 3. Encontré mochila 3. Encontré mochila 3. Encontré mochila 3. Con una normal. Continúa aquí... ...el futuro intenso y ya, ya vemos. Pero silenciadores No, por serio no es culpa SMJ no traes También ando equipado Con esas madres No, de rifle de asalto Tengo IDMR Si no Ya casi los voy a tirar Traigo un SLR pero con silenciador No, gracias Aquí está el culato pesado No lo va a usar A ver, ¿dónde estás? Ya te vi Traigo A ver, ¿dónde se cae? Bueno, voy a tirar todo lo que traigo Mira, tres, mira, dos Cargador, silenciador, silenciador Enrique Chikpad, chikpad Chikpad Hay una mira a tres Que tú te detes, ¿qué estás? Ceballos vamos a ver dónde cerrar esto mira que hay un carro ¿qué es eso? vamos dentro vamos dentro oye, pinche círculo cerró en toda la isla puede cerrar en donde seas pero ahora han pegado el bootcamp va a ser, vámonos yendo por la orilla yendo de que ya oye, sí vámonos vámonos a ver ¿no? 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 Un carrito motito. Un carrito motito. Un carrito motito. Un carrito motito. si estuvo... ya está looteado, ¿no? Sí. Está looteadísimo. Vamos al siguiente, amigo. No es muy lejos. No se agüiten. Agarro. Es el carro que les decía hace ratito. ¡Ja, Simón! ¡Tiene un buggy, tiene un buggy! ¡Suéltale, suéltale! Ahí se estrelló, ahí se estrelló. Se estamparon, se detuvieron. Hazte para atrás, Karek, hazte para atrás. Están aquí enfrente. ¡Amor! ¡Amor, hazte para atrás! Hazte para atrás. ¡Una a la izquierda! ¡Va a toda la izquierda! ¡Viene por otro carro! ¡Otro buggy! En las casitas, güey. Aguanta, Samir. En la casa, ahí va. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a las caras! ¡Dónde cayó ese vato! ¡Ahí está! ¡Amarillo! ¡Marca amarilla! ¡A esos lados se fueron! Sí, allá va Ahí va por la derecha, por la derecha Aunque la de acá arriba la blanco Ah, se me cae los balas Para arriba, para arriba No le di ni uno, güey Guiñendo ¿Vas subiendo a otro? ¿Vas subiendo a dónde? Toma, ahí le di, por donde vengo Marca amarilla, marca amarilla Es que hay otro vato más arriba en el risco, güey Te debe de estar enfocando De huevito ¿Alguien me ve? Vas a ver aquí está a dónde Sí, yo te veo, pero los vatos están acá En marca amarilla, güey Ahí están, güey Marca amarilla, entre esas rocas están Están subiendo como si fuera cornisa la roca, güey Por la derecha, acá arriba Por la derecha, acá arriba Hay gente Olvídalo, olvídalo, olvídalo Sí, de acuerdo Sí, de acuerdo, totalmente Siguen en amarillo, eh, siguen en amarillo Él disparó a mí, pero ni al caso Vamos, güey Vamos a seguir disparando a mí, güey Están disparando a mí, güey Están en zona roja, eh Un bato más atrás Ahí siguen, ahí siguen Ahí siguen, ahí siguen No nos vean Yo tampoco, anda estás del otro lado, güey No, se adelantaron, no me importa Están descendiendo estos vatos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Lo vamos a agarrar enfrente, mira La madre nocia No me mamo Yo bajé uno Creo que hay otro escuadre ahí, güey Un del lado derecho, ahí otro, güey Enfrente de ti, carico Ahí está caído Está en la piedra, está en la piedra Sí, me llegó otro, güey Llegó otro, güey Llegó otro, güey Tienen aquí a levantarlos, güey Me va gateando uno Va a levantarlos también Ahí adelante Sí, pero yo me fui Me pasé, güey Estaba buscándolos a ustedes y me dispararon Ya levantaron a uno, ya levantaron a dos Se vienen por mí, güey Ahí están las piedras Ahí están Ahí están Ahí están Ah, me veo otro por atrás, güey Sí, sí, sabes que están todos ahí, eran cuatro ahí Sí, están Son los mismos, güey, los que les tapen Sí, pero... Valió, valió Valió, valió Valió, valió 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 successes Valió el que me desviaron, pues ahí Valió Aquel vato Buenas noche, G Buenas noches, amigo. Siento, amigo. Bye. Quiero ser un amor. Ulti. Buenas noches, amor. El plano ulti. Ulti, pichino. Malios, culón. Ah, ese fue el malis. Te digo.